Bueno, creo que es para preocuparse lo que está pasando en el país, una crisis más de las tantas recurrentes que lamentablemente tiene la Argentina. Y me parece que es en estos momentos en los que hay que demandar mayor responsabilidad de todos. Del gobierno principalmente, pero también de la oposición y de los sectores sociales y económicos. Creo que no hay ningún margen para la especulación pequeña de un cargo más o un cargo menos, o una ventaja más o una ventaja menos. Es hora de que se convoque a un diálogo cierto. Yo he conversado con algunos amigos del partido sobre esto y creemos que es imprescindible, por ejemplo, la convocatoria a un Consejo Económico Social que permita que todos los sectores, tanto económico como sociales, que participen cámaras empresarias, sindicatos de trabajadores, universidades nacionales, en donde se puedan llegar a acuerdos que luego se ofrezcan, obviamente también en la participación de partidos políticos con representación parlamentaria, pero que haya un ámbito de discusión en donde se acuerde. Y pongo, por ejemplo, el tema de las retenciones. Otra cosa hubiera sido, quizás hubieran tenido un efecto menor, hubieran sido aceptadas, si esa convocatoria se hubiera hecho previo y se hubiera acordado. Yo creo que amplísimos sectores del campo, más allá de algunos que he escuchado, que me parece que están fuera de sintonía porque no coinciden con la realidad, están dispuestos a hacer un esfuerzo como tantas veces se ha hecho. Pero también creo que en este caso ha errado en términos políticos el gobierno. Y aquí creo también que debe estar el aporte de la Unión Cívica Radical. El radicalismo tiene que ser quien lleve desde adentro de la coalición parlamentaria que integramos con el PRO y con la coalición cívica, estas iniciativas de convocatoria. Porque, a ver, a la crisis económica que es muy profunda, hay una raíz de tipo político. La Argentina tiene una crisis política de representación política de hace muchos años. Y ante la falta de un proyecto político de país, de la continuidad de un proyecto, tenemos estas consecuencias. Entonces, el diálogo, ¿qué es lo que debe permitir? Que no importa quién gane la próxima elección, haya garantías mínimas de una continuidad de un modelo de país.